Hallar el área de la región dada por la función 2x más 3 desde los puntos 0 hasta 4. Esta es mi función y esta es el área que debemos de hallar que me está dada por los puntos desde 0 hasta 4. Bueno, para hacer la enésima sumatoria de liga, primero debemos de hallar nuestro delta de x que me está dada por la fórmula b menos a sobre n y después nuestro x sub i que me está dada por la fórmula a más delta de x por i. A este intervalo 0 lo vamos a llamar a y a este lo vamos a llamar b. Ahora, para hallar nuestro delta de x, esto me quedaría b que es igual a 4 menos 0 que es nuestro a sobre n, me queda igual a 4n. Y para hallar nuestro x sub i que me está dada por la fórmula a más delta de x por i me quedaría 0 más 4n que es nuestro delta de x multiplicado por i. Y para hallar nuestro delta de x y nuestro x sub i, esta es la fórmula de la enésima sumatoria de Riemann. Ahora, debemos de reemplazar nuestra x, que esto sería igual a nuestra x sub i por nuestro delta de x. Nos quedaría entonces que la enésima sumatoria de Riemann cuando i es igual a 1 hasta n de nuestra función de x sub i que sería igual a 4i sobre n que me multiplica por mi delta de x que es igual a 4n. Ahora, para desaparecer esta f que significa nuestra función debemos de acomodarla con nuestra función original que era 2x más 3. Nos quedaría de la siguiente manera. Sumatoria de cuando i es igual a 1 hasta n de 2 que me multiplica a la x que sería igual a nuestra x sub i que ya la tenemos acá. Entonces me quedaría 2 por 4i sobre n más 3 todo multiplicado por mi delta de x. Ahora procedemos a resolver con los paréntesis. Me quedaría sumatoria cuando i es igual a 1 hasta n de esto, ya se me convierte en paréntesis de 8i sobre n más 3 multiplicado por mi delta de x. Ahora, vamos a multiplicar directamente estos dos términos nos quedaría la sumatoria cuando i es igual a 1 hasta n de 32i sobre n y sobre n cuadrado más 12 sobre n Ahora, hay una regla de las sumatorias que me dice que la enésima sumatoria cuando i es igual a 1 hasta n de una constante es igual a la constante por la sumatoria. Entonces procedemos a sacar las constantes que sería igual de nuestras constantes de 12m y 32m cuadrado para dejarla ahí sola. Entonces nos quedaría 32m cuadrado por la sumatoria cuando i es igual a 1 hasta n de i más 12 sobre n que me multiplica a la sumatoria cuando i es igual a 1 hasta n como no tenemos i en este caso lo reemplazamos por un 1 Ahora para resolver esta n que tenemos acá hay una regla que me dice que la enésima sumatoria cuando i es igual a 1 hasta n de i esto es igual a n por n más 1 todo sobre 2 Entonces procedemos a resolverlo que quedaría 32m cuadrados que me multiplica a n por n más 1 todo sobre 2 más 12m que me multiplica a n cuando está solo como en este caso simplemente se me va a multiplicar por n Entonces acá en este caso puedo cancelar esta n con una de las n del 32 y puedo sacar de segunda al 32 y acá puedo cancelar esta n con esta n me quedaría 16 sobre n que me multiplica a n más 1 más 12 Al hacer esto esta 16 por n es 16n divido en n me queda 16 más 16 sobre n porque estamos multiplicando este término por 1 más 12 bueno ya conociendo el resultado de la sumatoria procedemos a aplicar los límites que me dicen que el límite cuando n tiende a infinito de 16 más 16 sobre n más 12 tenemos una regla de los límites que me dice que el límite de n cuando tiende a infinito de una constante sobre infinito o de una constante por infinito esto me es igual a 0 entonces reemplazando me quedaría que el límite cuando n tiende a infinito de 16 más 16 sobre infinito más 12 esto se cancela me quedaría que el resultado es 28 unidades cuadradas porque estamos hallando o estamos hablando de un año ahora para comprobar este resultado lo hacemos con una integral definida que va desde mi punto A hasta mi punto B que es igual a 0 y 4 de mi función que sería 2x más 3 por dx aplicamos la integral me quedaría x al cuadrado más 3x evaluado desde 0 hasta 4 reemplazamos me quedaría 4 al cuadrado más 3 por 4 menos 0 al cuadrado más 3 por 0 esto ya sabemos que me va a dar 0 acá esto me da 16 más 12 tendría que en el resultado es 28 unidades cuadradas 5 los las ... que no unidad que no